Más de 9 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas para elegir un presidente para la crisis económica. Y todos los sondeos coinciden. Los votantes optarán por la continuidad encarnada por el actual jefe del Estado, el conservador Aníbal Cavaco Silva. Llegó el momento de la verdad. Los portugueses tienen la última palabra. La gran pregunta ahora es si Cavaco Silva evitará una segunda vuelta. Si lo consigue, reforzará su legitimidad política frente a un gobierno fragilizado por la crisis. Michel Santos, Euronews en Lisboa, a acompañar las presidencias portuguesas. Cavaco Silva, economista e histórico dirigente del Partido Socialdemócrata, goza de una autoridad moral que los portugueses parecen buscar en estos momentos difíciles para el país. Aunque su poder como presidente sea muy limitado y su cohabitación con el ejecutivo socialista de Sócrates, difícil. De los otros cinco candidatos, solo el poeta Manuel Alegre, apoyado por el Partido Socialista, tiene posibilidades de plantar cara a Cavaco Silva en una hipotética segunda vuelta.